Están viviendo algunas ciudades japonesas. Tremenda la cantidad de lluvia de agua que ha caído y esto ha causado inundaciones con una cantidad de víctimas fatales de 179 personas fallecidas. Y están en búsqueda de 56 desaparecidos. Las ciudades más afectadas han sido Hiroshima, que está en el oeste de Japón, y Yokayama, además de Eime, que está en el sudoeste. Según los últimos datos ofrecidos por las autoridades niponas, el número de desaparecidos se sitúa en 56. Las búsquedas y trabajos de limpieza continúan bajo un intenso sol porque además, Ricardo, tienen que soportar altas temperaturas. Dicen 35 grados a la sombra. En este tiempo soleado, dicen, durará al menos una semana. Y pidieron gran vigilancia por el riesgo de insolaciones y golpes de calor. Esa imagen, disculpame, Torbera, esa imagen aérea que veíamos de un conglomerado urbano, todo allí compacto, todo, 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 por utilizar alguna palabra, amontonado, seguramente complica mucho más cuando hay este tipo de situaciones naturales, de emergencias naturales, como las inundaciones. Y de hecho, este fin de semana, Ricardo, las autoridades niponas llegaron a recomendar la evacuación de casi 6 millones de ciudadanos. Pues imagínense lo que es eso. ¿Movilizar 6 millones de personas? Bueno, es que los japoneses por ahí son tan ordenados que llama la atención cuando se producen esto. Mirá, mirá lo que es ese conglomerado. Así todo, todo junto, todo. La peor inundación en los últimos 38 años. Lo que ven ustedes es agua de lluvia, no tiene que ver con desbordes.